¡Ay, Ignacio! Hace tanto tiempo que no me sentí así. No sé. Venme un segundo del día en que yo no pienso en usted. ¿Qué está haciendo Luis Emilio? A ver, déjeme ver. Hermana, está ocurriendo algo impropio acá. ¿Algo impropio? A ver, déjeme ver. No, 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 usted no puede ver esta cosa. Ah, pero usted sí. Bueno, lo voy a decir a la mamacita. Hermana, hermana. Está Ignacio acá adentro. ¿Qué es Ignacio? Está con una china. Dios me libre y me ampare. ¿Quién es acá? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué está haciendo usted acá, Ignacio? ¿Cómo se atreve? No, ni me hable. Inmundo. ¿Encontraron esto en el río? ¿Se me quedaron? No, ¿se le quedaron? ¿Cómo que se le quedaron? No me pregunte más, tío. ¿Por qué se cambió ropa? Se ensució. Se ensució. Oiga. ¿Qué pasó? ¿Algo le pasa a esta rara? Oiga. Oiga. Oiga, niña. ¿Qué le pasó? Dígame. ¿Qué le pasó? ¿Puedo? Férenme. Dígame, ¿qué le pasó? Un hombre... un hombre abuso de mi tío. No, no fue don José Luis ni nadie en la creencia. ¿Me está diciendo la verdad? ¿Me lo jura? Sí. Se lo juro. Ya. Fue uno que vi trabajadores. No, no, no me acuerdo. ¿Cómo? ¿No le vio la cara? No. Ya, pero ¿era de acá? Violeta, dígame, ¿era de acá? No sé, era... ¿Cómo no sabe? ¿No lo vio? ¿Cómo estaba vestido? Era un afuerino. ¿Cómo era? Era... Era joven. ¿Cómo era? Tenía pelo oscuro. ¿Qué más? Dígame. Mira, no sé, tío. No me acuerdo ya. Deje preguntarme. Hay que hablar con la María. ¿Qué? No. No, tío, no. No le vaya a decir nada, por favor. Oiga. Esto es muy grave y yo tengo la obligación. La estoy cuidando. Tengo que hablar con la María y con el vuelo de entera. No, por favor, tío. No le diga nada. No hay que hacer peor. Por favor, no le diga nada. Me siento. Tan sucia que si usted le dice yo no sé qué sería capaz de hacer. Teatro. Yo le juro que vamos a encontrar a ese infeliz. Y cuando lo encontremos le juro que va a pagar. Se lo juro. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a hacer algo así? ¿Hacer qué? Sé perfectamente lo que pasó con mi padre. Yo no tengo por qué darle explicaciones a usted. Usted es una niña. No tiene que inmiscuirse en estos temas. Se lo dije. No voy a permitir que separe a mis padres. Yo jamás he hecho eso, Teresita. Su padre llegó borracho y me forzó. Mentirosa. Usted no tiene moral para acusar a mi padre. Escúcheme bien, Leontina. Sus días en la querencia están contados. Madre, entienda, por favor. Esa mujer es la que se tiene que ir de la casa. No, usted, mamá. Silencio, Teresita. Silencio, Teresita. ¡Silencio! Yo llegué borracho a la casa. León, ¿no? Escúchale, escúchale. Leontina solo me ayudó y yo fui. Yo fui el que me... pero pasé con ella. Me equivoqué. Estoy arrepentido y quiero tratar de enmendarle este error. Mamá, ¿se da cuenta? El papá está arrepentido. Está hablando de verdad, por favor. De igual manera hay que echar a Leontina y a una mala mujer, papá. Leontina no se va a ir a ningún lugar. Leontina es una buena mujer y yo le prometí a sus padres que le iban a cuidarse. Leontina no se va a ir a ningún lugar. Leontina no se va a ir a ningún lugar. Siempre hemos seguido. Leontina, Leontina. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de que usted no me abandone. Por favor, escuche. Escuche lo que está diciendo el papá. Por favor, Silencio. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa. ¡Silencio! No, mamá, mamá. Yo soy capaz de darle la vida. Mamá, por favor. Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Yo quiero que usted sea feliz. Y soy capaz de cambiar toda mi actitud. Por usted, Leontina. Yo quiero que sea feliz. Por favor. Dígame. Mamacita. ¿Qué me dice, mi amor? ¿Qué estáis diciendo, Guaso Bruto? Digo, con la María nos queremos ir de la querencia, vos, patrón. ¿Y para dónde están ahí los perlas? A ver. Nos queremos ir para el norte, para allá. Allá también era donde trabajar. Y la María tiene parientes, ¿cierto, María? Sí, porque tenemos familia allá. ¿Usted es tan loco? ¿Eso es lo que pasa? ¿Se volvieron locos? ¿No saben que el salitre se acabó? ¡Todas las salitrenas se cerraron, mierda! ¿Qué pasa, china traidora? ¿Qué está pasando? ¿Me estáis ocultando algo? ¿O a su mierda? No, patrón. ¿Cómo le voy a estar ocultando algo a usted y yo? Vos, tu mujer y la Violeta se van a quedar acá. ¿Me escucharon? Es que ya lo tenemos decidido, patrón. Diga que los tres se van a quedar acá, mierda. Y si me llegan a eso, voy a decir, van a correr bala. Pero, patrón, ¿cómo no pueden...? ¡No me digan nada de pelo! Un solo paso que viene afuera a la creencia. Y no van a volver a ver la luz del día. ¿Está claro? Disfruta 12 meses al precio de 8. ¡A spearfase el penal! ¡Gracias! PECERFELZ ¡Gracias!